¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, hoy día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 202 titulado Volvamos a Casa. La verdad es que este capítulo estuvo muy interesante, ya vimos por fin la aparición de Nezuko, la aparición de Kanao, por quien tanto preguntaban. El capítulo nos dio varias sorpresas que iremos analizando poco a poco y bueno, ustedes me irán dejando su opinión. Y sin nada más por añadir, comencemos de una vez. El capítulo comienza justo donde se había quedado, donde vimos que Inosuke no pudo asesinar a Tanjiro aún teniendo la oportunidad, debido a que era una persona que él apreciaba demasiado y no fue capaz de hacerlo en ese momento. Vemos unas viñetas que nos hacen creer que Inosuke fue herido debido al ataque de Tanjiro. También vemos a Zenitsu tratando de detenerlo, pero sabemos que él con una pierna rota actualmente no puede moverse fácilmente. En la viñeta inferior de la primera página podemos ver ese pelo, que es muy fácil de identificar y así es, sabemos que Nezuko había llegado al conflicto. Y vemos que quien salvó a Inosuke es la mismísima Nezuko. Tanjiro en su transformación demoníaca vemos cómo llega a morder a su propia hermana, algo que nos deja sorprendidos. Ya que yo estaba fielmente convencido que Nezuko sería quien lograra calmar a Tanjiro. Aunque claro, sabemos que Tanjiro si quisiera podría destruir fácilmente a una Nezuko humana, así que desde ese momento sabemos que de alguna manera Tanjiro está intentando de contenerse, aunque obviamente no lo logra con total claridad. Podemos escuchar las primeras palabras de Nezuko ya transformada en humana diciendo, hermano lo siento, como dije el conflicto mental actual de Nezuko debe ser tremendo, ya que no sabemos si está recordando todo de golpe o si tiene algunos flashbacks de lo ocurrido. Pero si recuerda lo que pasó con su familia, lo que Musan hizo, todo lo que Tanjiro hizo para tratar de salvarla, el entrenamiento que llevó, todos los sacrificios que ha llevado durante este tiempo para lograr el objetivo de transformarla en humana. Yo siento que Nezuko en este momento siente la plena responsabilidad de ayudar a su hermano. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. Nezuko continúa diciendo que lo siente y que no ha sabido nada hasta ahora, diciéndole a Tanjiro que lo hizo todo él y que lo siente, preguntándose por qué es difícil todo para ti, por qué las personas buenas viven tan duramente, me pregunto por qué siempre debes estar peleando. Hermano, no sucumbas, yo te estaré apoyando, solo aguanta un poco, no te conviertas en demonio y volvamos a casa. A lo que también vemos a Inosuke repitiendo, volvamos a casa, sí. Todo esto mencionándolo a Nezuko con lágrimas en los ojos. Supongo que sí está conectando de cierta forma con Tanjiro, porque como dije, si no la habría destruido, pero aún así debe ser completamente difícil para Tanjiro controlarse después de haber recibido todo el poder y los recuerdos, además de la determinación de Musan. Así que sí, creo que es muy posible que se vaya a dar el conflicto interno, que esto es algo que después vamos a explorar en las viñetas siguientes. Pero la verdad es que este discurso de Nezuko es espectacular, porque prácticamente nunca la habíamos oído hablar, o solo en pequeñas escenas o flashbacks. Pero bueno, vemos a Nezuko mencionar estas bellas palabras. Después de terminar el discurso de Nezuko, Tanjiro grita al aire de una manera totalmente furiosa. Vemos cómo rasga la espalda de Nezuko lastimándola un poco, pero Nezuko sigue totalmente aferrada a su hermano, con el objetivo de tratar de calmarlo, y sabemos que Nezuko no lo soltará. Posteriormente vemos que Zenitsu llega también a tratar de contener a Tanjiro, claro que con la ayuda de un Kakushin que podemos ver también atrás, y vemos cómo Zenitsu grita que es Nezuko-chan, que ha vuelto a ser humana otra vez, y que si hace eso ella morirá, además de que lo está llamando hermano. Vemos cómo Tanjiro sigue gritando en su forma demonio, a lo que también llega Inosuke con un zape, que la verdad esto está espectacular, diciéndole basta, y después comienza a golpear a Tanjiro diciendo que deje de gruñir, que no vaya a herir a Nezuko, que este tipo no eres tú, además eres una persona amable, regresa a ser ese Tanjiro. Y a ver, esto sí es algo que hay que recalcar, bueno desde el capítulo pasado ya se venía presentando, Inosuke está llamando a Hamaboko con Pachiro Tanjiro, esto es algo sorprendente, porque a ver, vamos a aclarar esto, Inosuke solo le decía su nombre correcto, tanto a las mujeres como a las personas que respeta, o bueno a lo mejor también a todas las mujeres las respeta, pero bueno, esto era lo que venía manejando Inosuke, así que en este punto sabemos que Tanjiro se ganó el respeto de Inosuke, claro que ese enorme cariño que sienten entre los dos, siendo de los mejores amigos, entonces que Inosuke le diga Tanjiro a Tanjiro es algo sorpresivo, aunque se nos puede ir el Kamaboko con Pachiro, sí, pero está bien, es el momento de dejarlo ir. Vemos como Tanjiro hace una especie de impactueno, supongo que viene relacionado con el ataque que Musan había usado anteriormente, con esta onda de energía con la cual puede despegarse prácticamente a todos, con excepción de su hermana Nezuko que sigue aferrada a él, vemos como Zenitsu con el Gakushin, el mismo Tomioka e Inosuke salen volando, después de esta onda de choque de Tanjiro, para también revelarnos que Tanjiro ha utilizado la habilidad de Musan, una habilidad muy similar con la que estaba peleando en su última forma, con estos tentáculos, y vemos la escena de como Nezuko sigue aferrada a él, ya que está totalmente determinada a no dejarlo ir, siguiendo con la petición a su hermano de que se detenga, pero vemos que en este momento es imposible para Tanjiro, además de que al parecer la única que está segura en este momento es Nezuko, porque vemos como Tanjiro utiliza uno de sus tentáculos, para atacar directamente a Zenitsu, a lo que aparece Tomioka nuevamente, utilizando su aliento de agua, cuarta postura, golpe de marea, a ver, es muy sorprendente que Tomioka pueda seguir usando su aliento, en este momento de la batalla, sabemos que Tomioka al igual que la mayoría, ya estuvo peleando prácticamente con todo lo que tenía contra Musan, por lo que incluso varios pilares terminaron muertos, entonces que Tomioka se esté levantando en este momento, demuestra la enorme determinación que tiene, ya que prácticamente no sabemos ni siquiera con qué energía está levantándose a pelear, solo con ese cariño que le tiene a Tanjiro y Nezuko, eso es lo que lo motiva a seguir peleando, siendo que su cuerpo posiblemente le diga que ya no debe seguir, porque ni siquiera pudo recibir el cuidado de los Kakushin, sino que más bien se preocupaba por Tanjiro en ese momento, cuando en teoría todo había terminado, vemos que Giyu empieza a analizar la situación, diciendo que mordió a Nezuko, y que ya probó el sabor de la sangre, diciendo que necesitan matar a Tanjiro antes de que mate a alguien, Giyu está analizando la situación de una manera correcta, ya que si hay una razón por la que todos perdonaron a Nezuko, o todos confiaron en ella, es porque jamás lastimó a un humano, no llegó a matar a nadie y no llegó a consumir sangre, entonces que Tanjiro haya llegado a consumir sangre es algo muy complicado, incluso si llega a dañar a alguien, pero Tomioka se da cuenta que va a ser muy difícil acabar con Tanjiro, ya que ni el sol ni las espadas ni Shirin tienen efecto en Tanjiro, por lo cual actualmente no hay forma de matarlo, y tiene completa razón, no puedes decapitarlo porque tiene la misma habilidad de regeneración de Musan, además de la resistencia al sol, dejando prácticamente invencible a Tanjiro. Posteriormente vemos como Tanjiro comienza a generar una bola de energía a partir de la boca, y la verdad es que estuve viendo los comentarios y tienen toda la razón, esto hace una enorme referencia a la de Yudama de Naruto, ejercida a partir del Kyuubi o bueno, de más Bijus, ya que todos tenían esta capacidad, y es cierto que la referencia es enorme, ya que el poder es muy similar, además de la forma de ser lanzado, es más a mí me parece incluso un Rasengan, por este efecto giratorio que se muestra en la técnica. Vemos como en ese momento, Nezuko al darse cuenta del enorme poder que está lanzando, le grita a Tanjiro que no lo mate y se lo pide por favor, finalmente gritando que ya basta, y poniéndole la mano en la boca para bloquear sus ataques. Tanjiro si alcanza a lanzar el ataque, no sabemos si tuvo la efectividad suficiente o la dirección, porque claramente Giyu alcanza a esquivar este ataque, y vemos como desde la distancia Zenitsu, grita Nezuko-chan totalmente preocupado, por lo que le pueda pasar, para revelarnos que la mano de Nezuko, ha sido gravemente herida, incluso podemos ver imágenes de sus uñas destrozadas, lo cual es algo realmente terrible, pero Nezuko sigue totalmente aferrada a su hermano, sin soltarlo, y sabemos que eso jamás pasará, mientras Nezuko siga con vida, siguiendo con el grito a su hermano de para por favor, y vemos como Tanjiro continúa con todos estos ataques, para después ver a Zenitsu gritar nuevamente, odio esto Nezuko-chan, detente Tanjiro, también el mismo Inosuke ya prácticamente derrotado, diciendo duele Tanjiro Nezuko sin poder hablar correctamente, ya que vemos como tiene varios escombros encima, afortunadamente ambos están bien hasta este momento, para después pasar nuevamente a Giyu, el cual sigue analizando la situación, preguntándose por qué Tanjiro no ha matado a Nezuko, a pesar de que está sangrando frente a él, por qué paró su ataque anterior, preguntándose si Tanjiro está tratando de resistirse, esperando que Tanjiro pueda volver en sí, pero menciona que tal milagro no ocurrirá tan fácilmente, claro no es solamente desear que el demonio regrese en la normalidad, aunque sabemos que de alguna forma, Nezuko pudo contenerse por su propia cuenta, al ver a su hermano en peligro, así que esperemos que Tanjiro también pueda hacerlo, aunque claro lo hizo para defender a su hermano, y no para defender a otras personas, pero bueno. Posteriormente vemos la aparición de Yushiro, mencionando que esto es una locura, y preguntándose cómo es que sucedió, diciendo que ese niño se ha convertido en Musan, incluso después de morir, deja una sensación de incomodidad a los demás, maldita sea, no puedo ir allí por la luz del sol, así es, Yushiro no puede llegar en este momento, debido a la luz del sol, también dice que los papeles de Tamayo no hacen efecto, mientras se encuentren bajo la luz solar, ya que también están hechas a partir de este poder demoníaco, a lo cual comenzamos con la escena más importante del episodio, que es la aparición de Kanao, así es, muchos se preguntaban dónde se encontraba Kanao, porque incluso en el recuento de daños, cuando dijeron quién había muerto y quién estaba con vida, Kanao no aparecía, pero afortunadamente todo está bien en este momento, vemos cómo Kanao se da cuenta de la situación de Tanjiro y Nezuko, diciendo que esto es una desgracia, y sacando un pequeño recipiente de su traje, diciendo que no está roto y que puede usarlo, a lo que vemos un flashback, y vemos la aparición de Shinobu, quien le entrega este recipiente a Kanao, diciendo que se lo iba a encargar, y que pensó que tal vez faltaría medicina para Nezuko, mencionando que esta medicina la hizo con flores de glicina, un detalle interesante, aunque posteriormente se nos menciona, que Tamayo hizo tres medicinas para volver humano a los demonios, pero que esa última ya no fue necesaria, por lo que puedo entender en este punto, es que después de que Tamayo hizo estas tres medicinas, bueno cada una fue reformulada, y probablemente esta medicina de Tamayo, fue alterada por Shinobu, mediante las flores de glicina, para tratar de completarla aún más, aunque Shinobu totalmente sencilla, dice que Tamayo es alguien increíble, y que la admira, ya que si por lo que se nos ha mostrado, las medicinas de Tamayo son todopoderosas, la verdad es que tienen múltiples efectos, a ver creo que el guion de Kimetsu no Yaiba, se ha apoyado demasiado en estas medicinas, que si la medicina no debilita Musan, que lo envejece, que evita la separación de Musan, la verdad es que si, el poder de las medicinas, se ha salido un poco del control, yo creo que fue un poco exagerado, la aparición de una nueva medicina, creo que ya teníamos suficiente, pero está bien, podría comprender la posibilidad, de que si crearon una medicina, para Nezuko, y otra para Musan, podría existir una tercera medicina, pero esperemos, que esto ya sea todo, por parte de las medicinas de Tamayo, ya que si creo que Tamayo, es en gran parte, la que salvó a los cazadores demonios, debido a sus medicinas, debo admitir, que esto es demasiado conveniente, para el guión, la aparición de esta medicina, en este momento, siempre tuve la pregunta, de si tienes esta medicina, por qué no inyectársela, a una luna superior, bueno ahí se los dejo, para que me lo comenten, y bueno, Kanao después de darse cuenta, que tiene esta medicina, menciona que el hecho, de que le quedaras un solo ojo, fue para esto, preguntándole a su hermana, y bueno como ella misma, nos menciona actualmente, Kanao se encuentra tuerta, es decir, solo tiene visibilidad en un ojo, mencionando que ha pasado poco tiempo, desde que Tanjiro, se convirtió en demonio, y que ahora mismo, incluso con un solo ojo, debería ser capaz, de esquivar un ataque de Tanjiro, y así inyectarle la medicina, pero la cuestión, es que como todavía, tiene un ojo útil, utiliza nuevamente, el ojo Vermilion equinoxial, lo que significa, que lo más seguro, es que Kanao quede ciega, así es, en este momento si, Kanao va a quedar ciega, en caso de que sobreviva, a toda esta situación, ella ya no podrá, seguir siendo una pilar, o bueno tal vez si, porque vemos al mismo, Himejima, actuar siendo incluso ciego, pero no sabemos, si Kanao, pueda tener esta posibilidad, ya que depende demasiado, de su vista para pelear, entonces, bueno, es un sacrificio, prácticamente, Kanao está sacrificando, su sentido de la vista, si no es que, su misma vida, para salvar a Tanjiro, Kanao sale corriendo, y un detalle muy interesante, es que al verla, Tomioka, le grita Kousho, a ver, vamos a aclarar, que el apellido de Kanao, no es Kousho, sino que es Tsuyuri, pero claro, pero claro, Tomioka podría estar confundido, debido a que, sabemos que Shinobu, si es Kousho, y claro, en teoría, pues Kanao, también es su hermana, entonces, la lógica indicaría, que tendría que tener, el mismo apellido, aunque esto no sucedió así, pero, es un detalle interesante, que tal vez Tomioka, no conozca el verdadero apellido, de Kanao, y vemos como Kanao, sale directamente, hacia Tanjiro, para inyectarle la medicina, a lo cual Tanjiro, la ataca, pero gracias a la visibilidad, de Kanao, ella logra esquivar, el ataque de Tanjiro, e inyectarle la medicina, en la espalda, pero eso si, recibiendo, un ataque, bastante peligroso, no lo podemos determinar, con exactitud, pero podría decirse, que en su costado, izquierdo, fue herida de gravedad, viendo las palabras, de Kanao, diciendo, no hagas esto Tanjiro, regresa pronto, y así es, esto podría indicar, la muerte de Kanao, la verdad es, que no estoy seguro, como dije, lo que si es, prácticamente seguro, es que Kanao, ha quedado ciega, después de usar, esta técnica, del ojo vermilio, en equinoxial, ya que pone mucha presión, en sus ojos, y en este momento, pues un solo ojo, por lo cual, si, si Kanao sobrevive, lo más seguro, es que quede ciega, posteriormente, vemos una escena, que nos conecta directamente, a esa tan mencionada, batalla interna, que puede haber, entre Tanjiro, y Musan, o los recuerdos de Musan, o esta voluntad, de demonio, vemos como se escuchan, las palabras, de no hagas llorar, a Nezuko, viendo un Tanjiro, como atrapado, dentro de sí mismo, atrapado, dentro de este demonio, sin poder, controlarse, o reaccionar, de alguna forma, vemos como Nezuko, incluso, conoce el nombre, de Kanao, ya que grita su nombre, entre lágrimas, y vemos la mirada, de Tanjiro, visiblemente, afectado, por lo que acaba de ocurrir, por la caída de Kanao, terminando con la frase, una petición desesperada, para controlar su cuerpo, vamos a ver, como se desarrolla, esta situación, ahora, hablando un poco más, respecto a la muerte de Kanao, muchos dicen, que podría ser, una especie de intercambio, un alma por otra, sacrificando a Kanao, por Tanjiro, pero déjenme decirles, que yo no creo, que suceda así, porque si Tanjiro, realmente, llegó a matar a Kanao, él jamás, se lo va a perdonar, de verdad, yo creo que Tanjiro, cometería seppuku, en caso de que despierte, y Kanao haya muerto, a pesar de que si, Kanao se sacrificó, digamos, por salvarle la vida, o por ayudarlo, no sé si Tanjiro, pueda perdonarse, el asesinar, a un ser querido, de hecho, como había mencionado, una de las razones, por las cuales, Nezuko fue perdonada, y aceptada, es que nunca llegó, a matar, o lastimar a alguien, y es por eso, que ella fue aceptada, de cierta forma, no estoy muy seguro, como se llega a desarrollar, la historia, pero que Kanao, no haya muerto, probablemente, si haya quedado ciega, que es lo que es, prácticamente seguro, pero vamos a ver, esta lucha interna, de Tanjiro, y esperamos, que llegue a controlarse, antes de que esto termine, ahora como dije, la parte de las medicinas, no me gustó mucho, la probabilidad, de que esta medicina, haga efecto, en Tanjiro, la verdad es que, es muy complicado, ya que sabemos, que el mismo Musan, fue capaz, de rechazarla, de una manera muy fácil, lo que podría salvar, a Tanjiro, es que él, con esta misma batalla interna, que se dará, sea capaz, de aceptar esta medicina, pero ya veremos, como se desarrolla, esta lucha interna, aunque personalmente, a mí me gustaría, ver más de Tanjiro, demonio, creo que hay mucho poder, por explorar ahí, pero estaremos atentos, a lo que sucede, y bueno, esto es básicamente, todo por la review, del día de hoy, recuerden, que el domingo, hay directo, para hablar un poco más, al respecto, y también les comento, que por lo que he visto, lo más probable, o casi confirmado, es que la próxima semana, no habrá manga, este manga, estará viniendo, dentro de dos semanas, la continuación, de esta historia, la podremos ver, dentro de dos semanas, hubo un problema, ya saben, debido a la pandemia, que estamos enfrentando, actualmente, entonces, bueno, dos semanas, para el próximo episodio, y pues ahora si, esto ha sido todo, por el video de hoy, espero les haya gustado mucho, no olviden dejar su like, y suscribirse, si no lo están, además de dejarme, todas sus opiniones, respecto al capítulo, y sin nada más, por añadir, adiós.